Colombia y Ecuador han dominado el sexto Panamericano de Apnea Indoor 2017 que se realizó en la alberca leyes de reforma de la ciudad de Boca del Río Veracruz. Capacidad, fortaleza y tenacidad las cualidades de cada uno de los deportistas que han quedado maravillados por las instalaciones que proporcionó el Instituto del Deporte de la Entidad. Fue muy bueno, una experiencia buena, es una pasada demasiado rápida, la cual hay que salir el cansancio es bastante porque hay que nadar a tope, hay que nadar a tope pero pues creo que fue bien, fue un buen tiempo, 36.50 y es un trabajo grande que tenemos, una responsabilidad muy grande en América porque el proyecto es 2024 París, cero olímpico. Veracruz me parece una ciudad muy linda, la gente demasiado amable, bastantísima, o sea, se siente uno en su tierra. Sí, alegre bastante, tienen unas muy buenas piscinas, es a la calidad del agua espectacular, muy bien, mucho viento, sí, pero bueno, es la constante, estamos en playa, estamos al lado del mar, pero muy bueno, muy bueno y que espero aquí podamos seguir viniendo, hacer bastantes competencias acá y aprovechar estas instalaciones espectaculares que tienen. Bueno, la sensación, los nervios son inevitables, definitivamente. Un poco sí de ansiedad por la rapidez con la que se dio todo, pero sin embargo me sentí muy bien, muy cómoda y di lo mejor. Bueno, esta es una prueba que yo me he preparado durante tres meses alrededor, realmente mis competidoras no las conocía porque no hay registro de estos tiempos, entonces todo era exploración para mí. Durante la competencia también fue un poco tranquilizante que me haya tocado en la segunda serie, no me tocó con ellas y tampoco supe cuánto hicieran, entonces era a tope y a saber los resultados. Nada, el clima ha sido delicioso, aunque un poco de brisa, pero muy rico y las piscinas también fue un complejo muy bonito, muy bien cuidadas y hermosas. Han sido las pruebas de estatica las más difíciles de superar, pero la capacidad de los atletas participantes ha sobresalido a pesar de que algunos han tenido contratiempos por la exigencia de la competencia. Bien, hoy el clima no fue el adecuado, la verdad es que me dio un poco de frío y hice un buen desempeño, pero lejos de mi mejor marca, lejos del récord. Estoy satisfecho porque a pesar de las dificultades del clima y de la logística, me fue bien. Sí, por supuesto, hasta el momento no se ha roto ningún récord panamericano, se han roto algunos récords nacionales de los países participantes, pero las instalaciones son estupendas, yo creo que eso ayuda bastante, por supuesto. Para un futuro la organización aquí es perfecta. Bueno, la verdad veníamos bien preparados, este año tuvimos varias competencias en Colombia, en varias ciudades. Sabíamos que veníamos a hacer un buen papel, pero la verdad no me esperaba obtener dos oros en los dos primeros días, soy muy contento. Tienen un nivel muy alto, hay un nivel muy alto en todas. Entonces se nota, las competencias son fuertes, son duras y bueno, por suerte a nosotros en la delegación de Colombia nos ha ido muy bien. Excelente, excelente las piscinas, de muy alta calidad. Veracruz nos ha recogido muy bien, a nosotros nos favorece venir a trabajar y a competir a nivel del mar, porque la mayoría de nosotros competimos a altura, entonces eso nos favorece bastante. México ha destacado, quizás no en los resultados esperados, pero ha dejado una grata impresión en cada competencia. Ya he participado en cuatro Panamericanos y esta es la primera vez que saco una medalla individual. Me siento muy contento, sé que el trabajo se ha hecho a lo largo del tiempo, de los años. Bueno, México tiene, yo sé que tiene el potencial para sobresalir, desafortunadamente pues nos ha costado un poquito de trabajo y bueno, Ecuador y Colombia que son potencias en las actividades subacuáticas, pues también dan mucho de qué hablar. Sí, correcto, el día de ayer logré hacer una marca de 125 metros en dinámica sin aletas y el día de hoy una estática de 6 minutos con 20 segundos. Tengo mucho esfuerzo durante todo el año, hemos entrenado muchísimo y bueno, ahorita vendo los resultados de esta preparación que hemos tenido durante varios meses a otra hora. La piscina es demasiado increíble, creo que es la mejor piscina en la que he estado en toda mi vida y creo que uno se siente súper cómodo, al menos yo me he sentido súper cómodo en la piscina, la profundidad, la visibilidad, todo ha sido perfecto, las condiciones han sido súper buenas. ¿De verdad que nos ha cogido bien? De verdad que nos ha cogido súper chévere, un poquito de viento, pero ahí es súper bonito, hemos ido a algunos lugares y la verdad que nos ha gustado bastante. El Panamericano contó con la presencia de México como anfitrión, asistiendo Chile, Ecuador y Colombia, entre otros. En Boca del Río México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.